hola people el vídeo de hoy va a ser un poco diferente ya que definitivamente no tiene nada que ver con los juegos móviles pero es algo que desde hace mucho quería probar que de jugar y este es world of warcraft classic así que estoy pensando en hacer algunos vídeos este algunos vídeos de mi journey más o menos hacia nivel 60 que bueno hay que ver si realmente lo logro porque llegar a 60 es como difícil o al menos no difícil sino que tarda y realmente yo solo compré un mes así que bueno vamos a ver btw van a haber momentos donde vamos a jugar así sin la interfaz porque se ve muy nice y realmente jugarlo así sin todas las cosas encima hace que se ve super amplio y super como inmersivo también pero al mismo tiempo se siente bastante solitario sobre todo porque estoy jugando bastante de noche bueno no bastante pero no sé la otra gente que juega en el server no sé de qué sonorarias son listo y ahora ya hemos terminado de destruir este las pobres aves ya tenemos lo que necesitamos así que vamos a entregar la misión para que nos den una próxima y como pueden ver mi internet sigue especial pero bueno por favor reacciona respóndeme así que ok ya agarramos el agua que nos mandaron a buscar aquí y ahora es tiempo de ir a cazar algunos gatitos no gatitos pero los felinos en las montañas wow solo un tauren turisteando por la nación de los taurens intentando encontrar un codo y acaso hacen ellos una buena pareja porque parecen mucho trabajo no puedo con la gente no puedo con el group chat pero ok vamos ¿dónde faltan 30 niveles para ir mate? ok yay que risa ah como que parry come on ok en este caso necesito encontrar son 10 pelajes de los monta cougars Así que Los veré cuando los tenga todos Y bueno aquí estamos en Creo que esta es la última Una de las últimas misiones En el área de principio Los Tauren Tenemos que conseguir las correas De estos Crystal Dark Boards Son 12 Y el Drop Rate No es tan bajo pero no siempre caen Tampoco así que Ya estamos siguiendo con el jefe Vamos a ver como nos va Realmente no es tan difícil Él es Aunque es un nivel más alto que yo ahorita Pero bueno Creo que no hay tanta diferencia Así que Final Blow listo Y nos hacemos con su cabeza Y estamos Estamos cool, estamos caros Hemos terminado esa misión Y bueno saliendo de aquí rápido Porque luego Pensé que había Había vuelto Así que vamos a seguir Con las misiones que hay por aquí Así que nos encontramos En una situación un poco precaria Porque el board que está aquí atrás Está medio cerca Y tengo miedo de que De que se acerque mucho Y eso no Bueno al menos ya me hemos terminado con No Sigue este Oh ok Pensé que lo habíamos acabado Oh rayos Tenía miedo de que eso pasase De que De que De que Me atacasen Y bueno Oh fuck Y me queda poca vida No Literal Tengo que comer En este preciso momento Porque fuck Tenía miedo de que eso pasara Y el efecto pasó Vamos a ponernos aquí Vamos a comer Vamos a No Fuck ¿Qué es eso? Fucking shit Bueno vamos a huir Vamos a huir Vamos a irnos Lejos Lejos Aquí arriba Aquí arriba Creo que no me pueden hacer nada No te caigas Literal no pueden hacer nada Que Ahora si vamos a comer Rayos Casi Pero no pasó nada Y bueno ya aquí llegando El campamento narache Después de terminar Las tres misiones Con respecto a los Bristle Boards Así que Yes Vamos a entregar esas misiones Creo que ya Con esas tres misiones entregadas Llegaríamos al nivel Cinco Y wow Mira hay gentecita aquí Que cool Y listo Ahora Creo que antes de ir al campamento Narache Es que no se Porque Tengo tres De plata Lo cual no es mucho Pero me gustaría Aprender algo nuevo No sé si ahorrar Y esperar al nivel seis Y comprarme Esos dos Y hacer misiones Donde ahorita En el otro lugar Porque Allá en el otro lugar En el otro campamento Ya puedo empezar a ¿Cómo se llama? Este Puedo comprar Las habilidades Que se skinning Y minería Y eso Y si quiero ir por El de suello Y el de Crear armaduras de cuero Y también obviamente Quiero agarrar Primeros auxilios Y quiero agarrar Creo que cocina Pesca Pesca también sería cool Porque sé que puedes ganar Buen dinero con pesca Pero Bueno vamos a ver Voy a esperar Al otro lugar Me acuerdo La primera vez Que jugué Wo Yo era una niña Este Y me acuerdo La primera vez Saliendo de El área de iniciación Pues ya El resto de Mudgor Y me acuerdo Que me daba Qué miedo Salirme del camino Porque entonces Veía a los lobos Y a las demás Bestias pues Ahí Rondando cerca del camino Y ya está Ellas sí son Hostiles Entonces si te acercas Te atacan Y me acuerdo Que me daba Qué miedo acercarme O salirme del camino Porque era Dizque Ay Y si me atacan Y si me muero No sé qué cosa Y tal y cual Entonces sí pues Tiempos aquellos Pero yes Ahorita estamos Y Yes No sé cómo se llama Este lugar Bloodhoof Village Aldea Pezuño de Sangre Sabina Ajá Vamos a Llegar Aceptando El montón de misiones Dame misión Lo que me fastidia Del Classic Es que Bueno no me acuerdo No sé si en retail Está así Pero Si hay que esperar A que esto salga Para poder aceptar Misiones Y like No estoy leyendo Luego lo leo En las misiones En el panel de misiones Porque de todas maneras No hay Questmarker Entonces uno tiene que leer Las misiones Para llegar al lugar Sí 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 Ajá Aquí tengo que meter Unas aves Cool Siempre matando Nunca y matando Bueno el punto es que Me compré Para El El de De sueño Y Hacer armaduras de cuero Porque me di cuenta Que voy a matar Un montón de animales A los que les podría Quitar El cuero Y les podría Podría hacer armadura A base de eso O lo que sea Y Ey Ey ¿Qué pasó? Y eso lo podría Eh ¿Cómo se dice? Ey Eso me puede servir Para Generar dinero Ahí está Entonces eso puede Ayudarme a generar dinero Que voy a resultar Porque De aquí a que llegue a 5 O sea ya voy más de la mitad Pero Me falta Me falta Entonces bueno Por mientras Digo Llegué a 5 No Para que llegue a 6 Y pueda comprar Las otras dos Eh Cositas De todas maneras Un tengo Pensé que eran más caras Las Las Eh Profesiones Pero no eran solo 10 De cobre Pensé que eran más O sea literal Fuck my life Me atacó un lobo Por detrás Y Me está latemando Y no me quiero morir Y no le está Dude 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 No 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 Fuck Mátalo Ok Literal pensé que íbamos a morir Estuvo cerca Muy cerca Porque los lobos son que nivel 6 5 6 O no era Ok Con razón Wow Estuve demasiado cerca Me va a dar algo No puedo Y al fin Después de Como una hora Si no más De una hora De estar farmeando Intentando Encontrar el Femur De uno de los Guepardos esos Y de encontrar Todos los talones De las arpías Eh Por fin Hemos terminado Esos quest Aún faltan otros Que hay que hacer Pero Wow Encontrarlo El femur Del Del jaguar Del animal Que pires Tardó demasiado No salía Ok Cool By the way Ahorita estamos a nivel 8 Creo que La vez anterior Antes Estamos Que 6 5 6 Así que Yes No me acuerdo A quien le tengo Que entregar Los otros Y bueno People Ya estamos Terminando De entregar Las misiones Me distraje Un poco Pescando Y cocinando Y haciendo Profesiones Pero No sé Si Terminando Esta misión Vamos a llegar Al 10 No estoy segura Creo que No Wait Ah Tan cerca Literal Literal A 7 Puntos A 7 Puntos Vamos a matar Algo Y llegar Al 10 Y así Terminamos El video Ya Estando En 10 Que rollo No puedo creerlo Literal A 7 Puntos De llegar A nivel 10 Hoy Hoy Tenemos ¿Cuánto Dinero Tenemos? Apenas 5 De De Ya va Este es el mejor El que tengo No El que tengo Es mejor Ok 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 Esto es lo que está por allá Gasté un poco de dinero Comprando unas recetas Para Fishing Digo para cooking Porque Ok Este creo que va a ser mi plan Para Ganar un poco de dinero Este Vamos a pescar Verdad Vamos a pescar Y vamos a cocinar Las cosas que pesquemos Y Vamos a vender Esas cosas Además Eso también nos va a ayudar Para cuando estemos Matando Haciendo misiones Ey 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 Ah Rayos No tengo Fuck Estoy peleando Con la Con la Para Se me olvidó de equipar Lo puedo creer Se me olvidó de equipar Eh Bueno Por suerte Es de niveles menor Que nosotros Que Que chiste Se me olvidó de equipar El hacha Me encanta Y así llegamos a nivel 10 Yes Y así llegamos a nivel 10 Uh Listo Así que Sí Este Ya Dive el 10 Uh Y bueno Ya este Si sería el final del video Si tenía Si consideré pues Eh Terminarlo ya cuando tuviese la mascota Pero me fijé que ya estaba quedando Como muy largo el video Y bueno Preferí cortarlo aquí Y ya en el siguiente capítulo Vamos con la mascota Y todo lo demás Eh Así que sí Este Me Dicen o me dejan en los comentarios Que les pareció Si les gustó O Cualquier No sé Este Recomendación Que puedan tener Ya que este video Si es algo bastante Diferente de lo que normalmente hago No tiene ningún guion Así que Simplemente era yo hablando Mientras jugaba Lo cual no es algo muy Que haga comúnmente Pues No es que esté hablando Normalmente Mientras juego Así que Sí También fue algo Una experiencia nueva Para mí Eh Así que sí Me dejan en los comentarios Cualquier cosa Que me quieran comentar Su del video Este Por otro lado Hay algo que les tengo que decir El canal ahora tiene una cuenta de Instagram Ya que alguien Me había comentado Si tenía cuenta de Instagram O Twitter A donde seguir Aparte del canal Twitter no Porque realmente no es algo que Use mucho No es algo que se me da Pero sí Instagram Sí Instagram Sí me gusta El canal ya ahora tiene una cuenta de Instagram Se llama Ignis Yete O sea Ignis YouTube Pues Ignis Yete Voy a dejar El link abajo En la descripción El nombre va a aparecer Para algún lugar Aquí en la pantalla Así que Para que vayan Y me sigan ahí también Ya que Como no siempre estoy subiendo videos Al canal En Instagram A veces sí subo Y es que Algunos adelantos Del video en el que estoy trabajando O quizá alguna noticia De algún videojuego Que haya salido para móviles O de Noticias en general De videojuegos O de Así pues Sí Entonces Para que vayan y sigan el canal También en Instagram Pero sí Ahora sí Así sería el final Recuerden siempre Dejar un like Comentarios Y seguir el canal también Ya que Generalmente Subo son videos De juegos móviles Pero bueno Vamos a intentar algo Un poco nuevo Con esto Pero Sí Como siempre Muchas gracias Por ver Chau